Para este miércoles, el sistema frontal número 27, que se extenderá con características de estacionario sobre la península de Yucatán y el sureste de la República Mexicana, su masa de aire ártico asociada y la corriente en chorro subtropical propiciarán lluvias puntuales muy fuertes de 50 a 75 milímetros en regiones de Chiapas, Tabasco y Veracruz, de 25 a 50 milímetros en zonas de Campeche, Oaxaca, Quintana Roo y Yucatán, así como intervalos de chubascos de 5 a 25 milímetros en Puebla. Lluvias aisladas de 0.1 a 5 milímetros se prevén en Guerrero, Hidalgo, San Luis Potosí y Tamaulipas. Para los estados del noroeste, norte, occidente, centro y sur del territorio nacional, se mantendrá la baja probabilidad de lluvia. La misma masa de aire ártico mantendrá el evento de norte de muy fuerte intenso, con rachas de viento de 80 a 100 kilómetros por hora en el Istmo de Tehuantepec y con oleaje de 2 a 4 metros de altura en el Golfo de Tehuantepec y la costa sur de Veracruz, con rachas de 50 a 70 kilómetros por hora en el litoral de Tamaulipas y oleaje de 1 a 3 metros de altura en costas de Campeche, Quintana Roo, Tabasco y Yucatán, así como rachas de viento de 40 a 60 kilómetros por hora, con tolvaneras en Aguascalientes, Chihuahua, Coahuila, Durango, Guanajuato, Nuevo León, San Luis Potosí y Zacatecas. Durante la mañana prevalecerá el ambiente de frío agélido en el noroeste, norte y noreste del país. Se pronostican temperaturas mínimas de menos 10 a menos 5 grados Celsius, con heladas en sierras de Chihuahua, Coahuila, Durango, Nuevo León y Tamaulipas, de menos 5 a 0 grados y heladas en zonas serranas de aguas calientes, Baja California, Estado de México, Hidalgo, Jalisco, Oaxaca, Puebla, San Luis Potosí, Sonora, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas, y de 0 a 5 grados en las montañas de Baja California Sur, Chiapas, Ciudad de México, Guanajuato, Michoacán, Morelos, Querétaro y Sinaloa. Se recomienda a la población tomar medidas preventivas como abrigarse e hidratarse adecuadamente, evitar cambios bruscos de temperatura, poner especial atención a enfermos crónicos, niños y adultos mayores, así como atender las indicaciones del sector salud y de protección civil. En contraste, hacia la tarde se prevén temperaturas máximas de 35 a 40 grados Celsius en las costas de Chiapas, Colima, Guerrero, la costa de Jalisco, Michoacán, Nayarit y la costa de Oaxaca, y de 30 a 35 grados en Campeche, Morelos, el suroeste de Puebla, Quintana Roo y Yucatán. El pronóstico para la Mesa del Norte es de ambiente muy frío por la mañana en la región y gélido con heladas en zonas serranas, así como ambiente fresco hacia la tarde. Se prevé cielo de medio nublado a nublado y viento de componente sur de 10 a 25 kilómetros por hora, con rachas de 40 a 60 kilómetros por hora y posibles tolvaneras en Aguascalientes, Chihuahua, Coahuila, Durango, Nuevo León, San Luis Potosí y Zacatecas.